Melisa, quiero darte la bienvenida, ya estoy dándole la bienvenida a la mesa de diálogo. Gracias por estar aquí, Melisa, ella es analista político y ella escribe para Regeneración MX. Gracias por estar aquí, Melisa, bienvenida. Muchas gracias por invitarme otro martes, ya lista porque tenemos un temazo por aquí, se va a poner muy buena la mesa como siempre y pues el gusto es mío de compartir este espacio, de estar un ratito con ustedes, con la audiencia y como siempre de aprender, porque yo siempre me llevo cosas de estas... Sí, yo también, Melisa, yo aprendo mucho de ustedes, ¿eh? Y no me creas, pero acaba el programa y luego me meto mucho a ver lo que dijeron y a escribir e investigar cuando sé que no, cuando no sé de quién hablaron, digo, a ver, a estudiar. También quiero darle la bienvenida a José Manuel Fuentes. ¿Cómo estás, José Manuel? Él es analista político, también es columnista de Regeneración MX. Gracias por estar aquí, José Manuel. Mi querida Deni, es un placer estar aquí contigo y también con la querida Melisa, es un placer. Muchas gracias. Y que ya te he visto ahí, ¿eh? En este, Tiempos de Canalla, es buenísimo, los recomiendo muchísimo que los vean a ellos. Y bueno, y también tenemos aquí a Marta, Marta Rojas, ella es editora de opinión en Regeneración MX. Bienvenida, Marta. Hola, ¿qué tal? Tenía mucho gusto. Y creo que todas las emociones tenían mucho gusto. ¿Qué tal? Ay, creo que se perdí la señal. Muy bien, pues, miren, como estamos... Creo que sí, estamos teniendo ahorita un poquito de problemas con la señal, pero antes... Me voy a salir ahorita rápido, me vuelvo a meter porque creo que la que también tiene problemas soy yo, pero no quisiera irme ahorita rápido. Quiero dejarte a ti la pregunta, Melisa. Tú ya viste toda esta situación que sucedió el día de hoy, ¿no? Que salió el nado sincronizado por todos lados, ¿verdad? Y vemos a personajes que están, pues, saliendo. Vimos ahí a Sicilia, vimos ahí a Carmen Aristegui. ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Es un nado sincronizado o yo me lo estoy inventando? ¿Soy malpensada? ¿Tú cómo ves esta situación? Ay, es un tema ahí muy complicado y a mí me parece muy triste porque si bien, bueno, hasta el presidente mismo dice que se puede disentir y que todos podemos disentir y que no pasa nada, a mí sí se me hace muy lamentable porque, pues, una cosa es disentir y otra cosa es difamar y calumniar, ¿no? Y ya vimos el texto este de Sicilia que salió donde hace comparaciones muy burdas. Ya me pidieron que no diga nombres y todo del personaje con el que comparó Andrés Manuel, pero a mí más que una irresponsabilidad, se me hace también algo como muy triste y muy preocupante que se le haga tan sencillo comparar a esa magnitud, ¿no? Más cuando esto solamente es respaldado por el estómago, por las vísceras, porque no tiene fundamentos, no tiene nada que lo respalde, no tiene datos, no tiene nada. Entonces, también se me hace muy triste que pase esto, ¿no? Porque es una falta de respeto a las víctimas reales de los genocidios, de las dictaduras, de los golpes de Estado. Ya tenemos ahí a varios personajes comparando lo que está pasando en el SIDE con lo que pasó en el 68. Denise Dresser hace unas semanas, lo comentábamos aquí, que asegura que hay un golpe de Estado con lo de la protección de los proyectos prioritarios. Entonces, tienen las teclas de su computadora muy ligeritas, ¿no? Para hacer estas comparaciones sin fundamento, que solamente tienen como respaldo las vísceras, el enojo. Yo precisamente escribí para esta semana una columna que va a salir aquí en Regeneración, donde hablo al respecto, y se me hace muy chistoso como casi se van sincronizando las mesas de análisis con mis columnas. Pero, ahí menciono que los viedos del Chayote, ¿no? Tienen como esta costumbre de hacer estas comparaciones a la ligera. Y ya no creo que sea deshonestidad ni falta de capacidad de análisis, sino más bien es mala fe. Es una falta de respeto a sus lectores, porque seguramente todavía tienen lectores contados, pero existen. Es una falta de respeto a su inteligencia. Y, pues, como lo dice, una falta de respeto a las víctimas reales de genocidios, de golpes de Estado, de dictaduras. Entonces, sí se me hace lamentable y, bueno, pues, ¿qué más te puedo decir que no se haya dicho ya? Así es, Melisa. Y, además, si te pones a ver, es curioso el hecho como todos están como, de verdad, más que sincronizados. O sea, yo puse, cada vez están más y más sincronizados, porque es el mismo diálogo, ¿no?, que vienen trayendo desde hace mucho tiempo y que las acciones del presidente son contrarias a eso. Entonces, realmente no sé si piensan que la gente es tonta y no se da cuenta. Pero, bueno, a ver, José Manuel, yo te quiero preguntar. ¿Qué opinión te merece esta situación de cambio que hemos visto? Porque, pues, antes Sergio Aguayo era visto con mucho respeto, ¿no?, y Carmen Aristegui. ¿Qué opinión te merece? ¿Por qué crees que están teniendo este cambio tan radical actualmente? Yo creo que no es un cambio tan radical, sino que ya eran así. Sí, pero dadas las circunstancias, dado el gobierno que se dio de izquierda, sacaron estas personalidades. Pero ellos siempre han tenido ese pensamiento que hemos visto en estos momentos. Por ejemplo, en el caso de Carmen Aristegui, no me extraña, ella siempre ha nutrido una narrativa desde siempre, desde que ha estado en CNN, desde sus otros programas. Lo que pasa es que ahora, pues, estamos en nuevos aires, un nuevo gobierno, entre comillas, porque ya no está nuevo. Entonces, estos personajes están sacando, pues, ahora sí, a la luz su pensamiento. Y creo que es válido que saquen a la luz su pensamiento y así poder debatir con ello. Yo creo que, por ejemplo, también Javier Sicilia, también es un personaje que siempre ha tenido ese pensamiento, pero ahora resalta más por el cambio que estamos viendo y que ahora muchos ya estamos abriendo los ojos. Y que ya hay nuevas voces que eran calladas en seis años pasados. Muchos hemos creado ídolos de barro, hemos creado personajes que admiramos. Por ejemplo, el caso de Sin Embargo, la investigación que se publicó en Regeneración MX, pues abrió la venda de muchos, de muchas personas que veían a los periodistas como unos ídolos de barro o como de los próceres del periodismo. Creo que ya hay que bajarle tres tonos a eso y ver que son seres humanos, que hay intereses, o sea, y no idealizar mucho a las personas. Ese es mi punto de vista. Y sobre todo las acciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que decías, hablando más bien de Javier Sicilia, ¿cómo lo vemos a él? No sé si recuerdan esa imagen que ahí, inclusive algunos la pusieron por ahí en Twitter, cómo Margarita Zavala le da gracias por su firma. ¿Sí lo vieron? Porque ya ven que ella estaba juntando firmas y, bueno, gracias a él, a personas como él, pues ella está ahorita, ¿no?, de diputada. Entonces, este, y cómo él, pues a final de cuentas, está ahí en el CISEN. A mí me parece luego muy lógico, ¡ay, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Ya regresaste? ¿Ya viste que nos están comploteando? Ya vi que se escucha del nabo. Yo no entendía nada de lo que se estaba diciendo. Y yo le dije, ¿por qué Daniel es tan buena onda? Y le dice que yo no entendí nada. Y yo dije, bueno, pues a nadie le entendíamos nada. Ojalá que no nos estén ahí saboteando o que Marta se compre un micrófono, que se pongan unos audífonos a ver qué hace, pero no nos vamos a dejar. No sé en qué parte van de estos personajes. No sé si ya analizaron al don Javier Sicilia, este personaje, que es un ladrón, es un ladrón de poemas. Se plagió a Rilke. No sé si ya lo platicaron. No, no, platícanos, platícanos. Ah, bueno, pues voy a dar nombre y apellido. Y yo creo que lo va a soportar mi fuente. Yo tengo una amiga escritora, Norma Abundes. Norma, no me vayas a dejar de hablar, no me dejes de querer, pero tú sabes que yo soy periodista. Y bueno, hemos platicado en privado. Norma Abundes es una escritora, escritora de gran talento. Y bueno, pues este personaje en algún momento fue el tutor de becarios en eso que se llamó, pues bueno, los jóvenes creadores, pero de los estados. Y entonces este personaje se debería de haber encargado de vigilar y de impulsar a los becarios, pero no lo hizo. Norma Abundes, la escritora, cuando estuvo becada, recibió un consejo de parte de Javier Sicilia. Y le dijo, pues no hagas nada. Tú ya tienes la beca. O sea, disfrútala, haz como yo, que me dedico a viajar. Lo que estoy diciendo lo voy a sostener en un reportaje. Ahí vamos a platicar de todas estas cochinadas que Javier Sicilia y sus secuaces hicieron durante mucho tiempo en las becas entregadas por el desaparecido Conaculta y todo este rollo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, ni modo, ya hay que decirlo y ya, ni modo, ya se dijo. Por otro lado, Evodio Escalante, el escritor crítico literario, incluso maestro de los pulientos de letras libres, pues bueno, denunció, descubrió que Javier Sicilia, cuando ganó el premio más importante, así le dicen, de poesía, que es el premio Aguascalientes, plagió. Se robó a Rilke, entre otros autores. Está publicado en el periódico Laberinto, en el periódico Milenio, en el suplemento Laberinto. Acudan, corran a leer ese texto que publicó en su momento Evodio Escalante en el suplemento Laberinto y, pues bueno, le llama plagiario y ahí va diciendo, dice Sicilia así, dice Rilke de esta manera y ahí vienen todos los plagios que cometió este personaje que anda besando a todo mundo, como una especie de Judas, ¿no? A todos los besa. Mira, Melisa te hizo su nariz así. No hagas esa nariz, Melisa, porque te va a ir a besar Sicilia. ¿Cómo no? Bueno, yo eso lo dejo ahí, pero Marta, yo quisiera recuperar, no sé cómo iba en el orden, pero bueno, que sea esto un desorden. Sí, 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 faltaba Marta. Faltaba Marta, está bien, somos desordenados, Ricardo, está bien. Pues es que ahí te arrebatamos la palabra y decir, bueno, pues yo quiero aportar esto, quiero informar esto también, y perdón que haya entrado yo así, pero no. No, no, sí. Marta, Marta, dinos. ¿Me escuchan bien? Para nada, otro de los de estos. Y, a ver, no sé qué está pasando con mi audio, ¿me escuchan? Yo te escucho como si estuvieras, no sé, en un, en un, no sé, en una caja ahí, en una caja de resonancia, pero mal plan. Pon unos, unos cartoncitos de huevo ahí para que se escuche bien. Como esto. No sé qué está pasando. Si te acercas, yo creo que sí, acércate más y, y así, ¿no? ¿Ya me escuchan mejor? Ajá. ¿Ya? ¿Verdad? Es que era la, era la configuración de mi micrófono. Discúlpenme. Estoy migrando a este medio digital. Oye, pero justo hablabas de algo muy interesante, ¿no? O sea, como Javier Sicilia pasa del descrédito de ser un escritor plagiador, ¿no? Él se hace con el premio de Aguascalientes por un libro que se llama Tríptico del desierto, en el que justamente Evodio lo acusa de plagiar a Paul Celan, ¿no? Unos versos, creo que yo, creo yo muy explícitos. Y luego él sale en otro artículo, en el laberinto, publicado por Milenio, diciendo que él se inspiraba, ¿no? Se inspiraba en estos versos para crear los suyos propios. Y Evodio le responde algo así como de que ponerlo textual, poner palabras textuales de un verso en algo que haces pasar por tuyo sin decir que esa palabra corresponde a un verso o un poema de otro escritor, pues es plagio, ¿no? Y entonces Sicilia hace un escándalo, ¿no? Un berrinche muy aparatoso porque dice que Evodio no es escritor, no es un poeta, ¿no? Llama incluso imbéciles al jurado de Aguascalientes, ¿no? Está tratando de defenderse en esta defensa un poco absurda. Y bueno, creo que ya después que empieza a vivir un poco del activismo en Encontremos la Paz, pues se olvida, ¿no?, de la poesía. Yo ya no he sabido que publiqué nada más que sus escritos pamfletarios contra AMLO. Y qué bueno, qué bueno. Yo la verdad opino que qué bueno cuando escucho a toda esa gente que dice, es que perdió la literatura un gran poeta para ganar un mal activista. No, señores, en la literatura no lo queríamos, no lo queríamos para nada. Era un muy mal poeta, pésimo. Y bueno, pues como no lo han leído, pero yo, si ustedes quieren, los invito a que lo lean y van a salir huyendo de ahí. Pero además tengan ahí a Paul Celan, tengan a Rilke, también el círculo de poesía allá en Puebla se encargó de decir, aquí están esas inspiraciones de Javier Sicilia y no es más que un ladrón. ¿Por qué? Porque una persona que toma una obra, un fragmento de una obra para hacerle creer al público que él la escribió, pues no es otra cosa más que un mentiroso, por un lado. Y que la presente como propia, pues eso es un robo. Es un robo intelectual y hay que decirlo con todas sus letras. Muchas gracias a Relatos de Pesadilla, que Sicilia viese a Diego Luna y a Gael Derechista. Bueno, pues a lo mejor lo hace en uno de esos encuentros que le gustan tanto. Y no es el único, ¿eh? También Krause lo ha hecho, Aguilar Camín, todos esos que están hasta arriba acaban pagándoles a escritores que trabajan para ellos y ellos saludan con sombrero ajeno. No es el primero que hace esto. Ah, yo pensaba que Krause andaba besando. Y dije, no, puede ser. Bueno, ¿quién iba? Ya no sé quién. Melisa, Melisa sigue. Melisa, a ver, sobre este asunto, tú tenías estas noticias de este poeta Javier Sicilia. Tú, indudablemente, pues sabías que anda en esta campaña recorriendo todos los espacios políticos, besando a los actores políticos y que está este, que intenta balanzarse de ahí en una especie de acoso político a López Obrador y López Obrador le dice, sáquese, no quiero beso. Es muy representativo, ¿no? Porque es como el beso de Judas. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Qué idea tienes de Javier Sicilia en general? Ay, pues es un personaje muy... Por ahí creo que me escuché doble, pero bueno, creo que ya se escucha bien. Es un personaje muy chistoso y muy polémico, yo creo. Hay mucha controversia en su figura porque yo ahorita que vi como el tema del que íbamos a hablar, me pude hacer un recorrido mental. A ver, ¿quién es esta persona? ¿Qué me acuerdo de él? Yo me acuerdo que en la universidad tenía un profe que era de izquierda y que nos recomendaba leer a Javier Sicilia y yo decía, ay, profe, ¿de veras? ¿De veras lo va a leer? ¿De veras me lo está recomendando? ¿Sí lo está leyendo bien? Yo siempre tuve ahí como mi sospecha con él. Ya después, pues, bueno, salió todo lo que está diciendo, que convoca marchas, que está abiertamente en contra de él. Pero también esta mañana me puse a recordar que, pues, él es padre, ¿no? De una víctima de la supuesta guerra contra el narco y que un tiempo después de que le entregaron a su hijo torturado, se reunió con Felipe Calderón y le dio el beso. Eso a mí me deja como, me sacude mucho, me deja sin palabras porque yo digo, ¿qué cosa le ofreció? ¿A qué acuerdo llegarían? ¿Qué pasó en esa reunión? Para que él acepte estar de su lado, ¿no? Que deje de cuestionar y esté de su lado. Y luego digo, bueno, poeta, pues, ya nos están platicando, ¿no? Lo que hace como supuesto poeta, como columnista o lo que sea que escriba, pues, fatal. También sus comparaciones que no tienen fundamentos, que son desde las vísceras, que son desde la emoción. Y como activista, pues, lo mencionaba la compañera Marta, pues, como activista, si vives del activismo, entonces no eres muy activista que digamos, ¿no? El activista tiene que hacerlo por convicción, por gusto y no por sacar raja ni dinero de ahí. Entonces, pues, ¿qué personaje que tenemos aquí? Hace todo y no hace nada, ¿no? ¿Por convicción? Pues, no. Entonces, yo también estaba revisando hace rato, creo que lo menciono mucho aquí, pero es el código deontológico del periodista. Y hay un punto que me parece fundamental para esta mesa, que es diferenciar la información de la opinión, ¿no? Para él, Andrés Manuel podría ser el peor personaje y el peor presidente del mundo, pero tiene que respaldar sus dichos con datos duros, como nos ha enseñado Sevilla aquí. Entonces, ¿qué fundamentos tiene para decir que son iguales Andrés Manuel y este otro personaje con el que lo compara? Habla de las concentraciones y las masas. Bueno, no podría ser esto de las concentraciones y que tanta gente acuda a sus eventos y que tanta gente los siga. ¿No podrá hablar más bien de respaldo legítimo y de amor del pueblo y de identificación de la nación con esta figura que ha luchado tantos años para llegar a donde está, que ha puesto siempre el bien común por encima del propio? ¿No tendrá más que ver con eso que con la otra figura? Entonces, híjole, me parece muy deshonesto, me parece una falta de respeto, como decía hace un rato, para las víctimas reales del genocidio, de los golpes de Estado, de todas estas cosas atroces. Sí me parece una falta de respeto hacia ellos y hacia la gente que se tropiece con su columna, con sus letras, con sus opiniones, porque seguramente también habrá gente que lo lee todavía y pues es una falta de respeto, una deshonestidad brutal. Eso es lo que yo puedo decir de Javier Cecilia. No más, no menos. Pues no le fue nada bien tampoco en este recuento. Yo te quiero preguntar, José Manuel Fuentes, porque te veo ahí analizando todos estos puntos de vista. ¿Qué opinión tienes de un personaje que vive, como dice Melisa, aparentemente, pues del activismo, pero que está sentado ahí en el café del péndulo de la colonia Roma, ahí se le ve con frecuencia, en la calle de Álvaro Obregón, pues no muy activo, no muy encabezador de marchas. Entonces, si este señor obtiene becas del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ese sistema tan corrompido corrompido y corroído e instaurado durante el priato, ¿de quién estamos hablando? ¿Por qué tendrá Javier Cecilia la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte? Porque, yo que sepa, no ha escrito muchos poemarios últimamente. ¿De qué estará tratándose? ¿Cuál será la catadura de este personaje? Y bueno, tú tienes muchos datos puntuales al respecto, pues de esta gente que anda en las caravanas, ya lo vemos ahí con Felipe Calderón, lo vimos con Peña Nieto, lo vimos con los LeBarón, lo vemos en todas partes, pero haciendo, arrojando besos como serpentinas. ¿Qué opinión tienes? Es un personaje peligroso y podemos concatenar este artículo que escribió junto con la investigación de Aristegui y te voy a decir por qué los podemos unir. Porque lo que quieren hacer es fortalecer una narrativa, una narrativa peligrosa de hacer creerle a la gente y a la opinión pública mundial que México es un estado fallido. Yo sí lo veo, son personajes que están alimentando esta narrativa de que México es un estado fallido, que la violencia sigue creciendo, que estamos en manos de un dictador y todo eso se va uniendo al pensamiento de los Estados Unidos. Hay que recordar que el exsecretario del Pentágono, si no me equivoco, de Richard Nixon, de Caspar Weinberg, que escribió un libro que se llama La Próxima Guerra, pues él mencionaba que las razones para invadir a México pues era a través o realmente las razones eran uno, un estado fallido, dos, o que llegara un gobierno autoritario. Esas dos razones yo las concateno y estos personajes quieren hacerle creer a Estados Unidos y a la opinión pública que estamos en una dictadura, que es un estado fallido, que la Guardia Nacional no funciona, etcétera, etcétera. O sea, esta narrativa trae consigo una consignia, una de dos, es para que Estados Unidos tenga el pretexto para invadir, porque hay que recordar que todos estos sucesos donde vemos que las personas mueren o que hay delincuencia están en puntos geopolíticos bien interesantes. Por ejemplo, el tema de los LeBarón, que vimos que Javier Cecilia le dio mucho vuelo, mucho vuelo a ese tema, pues bueno, surgió cerca de las fronteras que tiene Chihuahua con Sonora, en donde están las mayores reservas de litio. Qué casualidad que ahí es donde empieza a haber esta consignia de que Estados Unidos tiene que intervenir. O también, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, en donde hay mucha violencia y ahí se encuentra pues la Cuenca de Burgos. Ahí está la Cuenca de Burgos donde hay carbón, hay agua, hay el gas y están todos estos recursos. Entonces, yo creo que estos personajes están en esta narrativa de según esto que están en contra de la estrategia de López Obrador, la Guardia Nacional, vemos el artículo de Aristegui en donde ella desglosa, bueno, estos investigadores que están desglosando que la Guardia Nacional es más letal que los militares. Esto estamos viendo que no tiene un contexto y no tiene un enfoque para nada, no es nada constructivo, más bien es destructivo y es preocupante, es preocupante porque lo único que están haciendo estos pseudo periodistas es aumentar esa narrativa y lo que yo pienso y yo me pregunto realmente ¿quién es el dueño? ¿quién es realmente el que está pagando a la Javier Cecilia? O sea, ¿realmente quién es? Porque yo considero que todavía no llegamos a la cabeza, estimado Ricardo. Oye, José Manuel, y si me permites añadir algo muy importante en lo que acabas de decir que coincide perfectamente, no sé si ustedes recuerdan que Lili Tellez quería que se le llamaran a los narcotraficantes terroristas. Entonces, esto coincide con lo que tú dices, José Manuel, porque llamándoles terroristas, entonces ya podría Estados Unidos venir y ya sin pedir permiso y atacar, ¿no? Entonces, si te fijas, tiene mucha relación con lo que estás diciendo, con lo de los LeBarón y todo eso. Sí, claro, porque Lili Tellez también es otro instrumento para seguir con esa narrativa y pedir guiar al mente que se intervenga. Ahora, hay varios casos en el Medio Oriente o en el Oriente Medio que así empezaron. Por ejemplo, Livia no tenía yihadistas y lo intestaron de yihadistas para justificar la invasión y decir, aquí hay violencia, hay que intervenir. O sea, esto no es nada nuevo, son tácticas que ellos aplican y utilizan a personajes como Aristegui, como Javier Sicilia, como Anabel Hernández, todos estos personajes los utilizan para fomentar esta narrativa y darle un golpe de Estado a un gobierno que fue democráticamente electo. ¿Cómo ves, Marta? ¿Coincides con esta opinión de José Manuel Fuentes? ¿Si la encuentras coherente, la encuentras aterrizada o no estará delirando José Manuel Fuentes con este asunto de la geopolítica? Sí tendrá que ver con eso, suena coherente, ahí está atando esos puntos geográficos, pero sí tendrá que ver con eso. ¿Qué le pagará en todo caso a Javier Sicilia? Además del Sistema Nacional de Creadores de Arte que como dijimos ahorita que tú estabas fuera, pues hay testimonios de una escritora que dice que Javier Sicilia como tutor le dijo no hagas nada, haz como yo, viaja con el dinero de la beca, así se lo dijo y así lo vamos a consignar en un reportaje de próxima aparición y con nombre y todo para que diga él que sí o que no, a ver qué responde este personaje, pero ¿quién le pagará Sicilia? Y si estás de acuerdo con esta postura de José Manuel Fuentes. ¿En cuántas caravanas habrá viajado ese dinero? Yo me pregunto, yo creo que por todo México, ¿no? Bueno, yo creo que las cifras pueden ser tanto a favor como en contra, ¿no? Porque para analizar las cifras de violencia primero tendríamos que ver qué factores están influyendo en estas cifras, ¿no? Si se están contando, porque también entre cárteles, ¿no? Hay víctimas, ¿no? Y si lo ponemos por ejemplo en un ejemplo en el sexenio perdón de Felipe Calderón la mayoría de las víctimas eran civiles, ¿no? Y otro de los factores también que creo yo que tiene que ver con qué tipo de víctimas estamos hablando, tiene que ver también con el hecho de en qué estado se está produciendo la violencia, ¿no? Según yo, tengo entendido que son cinco estados en donde repuntó la violencia y son gobernados por el PRI y por el PAN. Uno de ellos es Guanajuato, el otro es Chihuahua, el Edomex, que es de Alfredo del Mazo, Baja California, y Michoacán. Entonces, si nos damos cuenta creo que también eso llama la atención no solamente en la política que el presidente López Obrador está empleando, ¿no? Sino en cómo los gobernadores están empleando los recursos locales para combatir este crimen organizado, ¿no? O la corrupción. Creo que también una de las cosas que más les ha incomodado a los opositores este sexenio es la lucha contra la corrupción, ¿no? El hecho de que las instituciones, una institución como lo antes lo era la policía, se esté modificando y se esté reconvirtiendo en una estructura como la Guardia Nacional, ¿no? En donde no hay elementos de la vieja escuela, en donde quizá estas mañas también como de asesinatos bajo la manga y, pues sí, corrupción al interior, pues se están modificando, ¿no? Entonces, coincido con el niño en que es una narrativa que alienta obviamente el descrédito contra el presidente López Obrador y también, bueno, se me viene mucho a la cabeza, ¿no? Este también principio del periodismo, más bien de la publicidad donde dice que en una guerra la primer muerte, la primer víctima es la verdad, ¿no? Entonces, creo que esto es un claro ejemplo de cómo estos argumentos mentirosos y sacados también creo que de contexto y bajo la perspectiva de ciertas personas también modifican, ¿no? la percepción o intentan golpear la percepción que hay del gobierno de López Obrador. Pues ahí está Daniel, Daniel Cabrera. Resulta un personaje complejo ese Sicilia y, bueno, pues muy vinculado también con con el catolicismo tiene ahí una íntima relación ahí pues con el padre Maza, lo tuvo con Julio Cérez García, con toda esta gente del Yunque, ¿no? Es el Yunque y, bueno, pues de ahí salen algunas plumas beligerantes. Ahorita que está mencionando Marta estos estados dice habla de Guanajuato y, pues, bueno, allá está Sinue Rodríguez Vallejo dándole lana también a Enrique Krause. Habló de Chihuahua también allá dándole lana Corral y ahora Maru Campos. Maru Campos le dio ahí su dinerito a Enrique Krause. Bueno, pues, en el Estado de México ni se diga con el gobernador fantasma que estaba ahí en ese en ese paseo en el en el ferrocarril que dicen que fue un montaje pero entonces estaremos hablando de montajes de montajes informativos Daniel, ¿tú cómo ves? Sí, pues, es que también nosotros tenemos que estar al pendiente de que el presidente y el gobierno federal disminuyó un 85% en comunicación social. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahora estos machuchones están yendo a los estados, ¿verdad, Ricardo? Y ahora los estados son quienes están repartiendo el chayote porque ya no sale del gobierno federal Maru Campos, Alfaro, digo, no, hasta es el 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 Otero, ¿no? Este Alfaro, entonces ya ahora los estados son quienes están repartiendo este chayote y muy controversial Sicilia porque él pues realmente de de quién sufrió la pérdida lamentable de su hijo, pues de este gobierno central derecha y ultraderecha, ¿no? Que ahora por el esta situación que realmente nos afecta tanto en México está cediendo ahora a ellos mismos como el mismo caso de Colosio. ¿Por qué perdimos a Colosio? Pues por el el mismo sistema que ahora se está rindiendo ante él por el amor a esto, ¿no? Es increíble, entonces ahorita pues hay que ponerle esos estados que están chayoteando ahí a todo lo que da. Y lo sabe muy bien Aguilar Camil porque él escribió un libro que se llama Colosio, lo sabe perfectamente, él dio seguimiento al caso de Colosio, lo sabe muy bien, hay carpetas, él las estuvo esculcando, ¿quién sabe moviendo qué hilos? Porque pues bueno, entrarle a las carpetas de investigación de manera directa, híjole, pues entonces tenía bastantes conectes. Y allá en Jalisco, Melisa Correjo, pues les dan lana de dos lados, ¿no? Les dan lana al faro y le da a lana ahí padilla y entonces padilla le dice pégale al faro y al faro pégale a padilla y entonces ya se está convirtiendo en una buena mina de oro porque dice súbanse a esta guerra y de pronto los ves allá en la UDG y de pronto ves ahí también diciendo no es que es que es Mariano Otero. Entonces es increíble cómo cómo se van quitando la careta para ponerse del lado de al faro y del lado de padilla pero tú cómo ves a esta clase periodística esta clase intelectual a estos jóvenes decía hace un momento José Manuel Fuentes pues del último reportaje el más reciente reportaje de Carmen Aristegui que dicen que no es de él pero este reportaje donde pone a López Obrador por abajo de Calderón nada más cien por ciento cien por ciento entonces es una cosa delirante tú cómo ves este reportaje que hacen estos muchachos pues está muy bien que se haga el periodismo de jóvenes de plumas pero ¿por qué se hace esa clase de periodismo? tú tú explícame tú Melissa tú haces grito en diferentes medios de comunicación ¿por qué los jóvenes están tan deseosos de quedar bien con estos tótems del periodismo y dicen nosotros hacemos lo que sea por publicar ahí con usted Carmen Aristegui o con Claudia González o con Hermano Político ¿por qué hay esta disposición tan plena Melissa? pues mira yo creo que es porque están acostumbrados a tener que ir escalando ¿no? creen que esto de los medios corporativos es la única vía para hacer periodismo o para escribir o para publicar entonces yo creo que tiene que ver con eso ¿no? con estas ganas de ir creciendo de ponerse de tapete y de aceptar firmar y publicar lo que haya que publicar y manchar su nombre de esta manera ojalá que alguno algún día nos escuche decir todo esto y me gustaría decirles que pues no, no es la única manera que si tienen que empezar de abajo ellos solos también se puede este pues mira ay no sé es que no sé ni qué decir de ellos me da mucha vergüenza me da mucha vergüenza ajena que tengan que aceptar esto quedar mal publicar cosas que no tienen fundamento que no se sostienen de ningún lado ¿cómo van a poner por debajo Andrés Manuel de Felipe Calderón? tú dime ¿con qué son inferencias? les gusta mucho inferir cosas tomen demasiado chocolate rocío y eso los hace inferir ese tipo de algo les ha pasado ahí que está en el desatino está en el escrito yo no sé no sé qué le está pasando a Carmen Alistegui o si siempre le pasó siempre le pasó Melisa tú la defendiste un día yo hace sí yo hace unos programas dije que no no sé sí pero tú me dijiste que sí y me quedé pensando le decía Daniel yo siempre me llevo cosas de estos programas aunque a veces no estemos al 100% de acuerdo siempre me llevo cosas para estudiar y me quedé pensando y me quedé contrastando pues mis opiniones con las de ustedes seguí investigando seguí atenta y pues ya digamos que pues ya por decirlo menos me provoca desconfianza su falta de rigor y bueno ya con esto que salió yo ya no tengo palabras no sé estoy pero no no fue la única ¿no Ricardo? no fue la no fue la es un un conjunto de tres investigaciones que además ya nos dirá José Manuel porque pues él es el experto allá afuera entonces José Manuel le paga la UNESCO a Carmen Aristegui bueno a estos jóvenes y dicen este reportaje fue pagado con una beca de la UNESCO pero no crean que hubo influencia esto es independiente ¿tú qué nos dices? ¿qué es la UNESCO José Manuel? y si la UNESCO estaría dando dinero de manera objetiva y neutral para hacer crítica a un gobierno a un gobierno como México ¿tú cómo ves este asunto? a mí me llama mucho la atención porque hay que recordar que la UNESCO bueno primero ¿cómo se llama? se llama la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura que realmente hay que decirlo que es un tentáculo de la organización de la UN de la Organización de las Naciones Unidas ya me equivoqué el nombre es la Organización de las Naciones Unidas hay que recordar en qué año nacen este tipo de tentáculos porque son tentáculos de la globalización neoliberal hay que recordar cuando Estados Unidos hace la potencia unipolar en el 49 45 nacen este tipo de organizaciones para controlar y manipular y imponer su agenda por eso a mí no me sorprende que saquen este tipo de artículos porque reitero quieren implementar esta narrativa y lo hacen a través de organizaciones de este tipo lo hemos visto también incluso hasta instituciones como Stanford también están argumentando de que México puede llegar a ser un estado fallido o sea hay que tener mucho cuidado con este tipo de investigaciones porque algo que yo quería agregar ahorita de lo que estábamos platicando y esto va emanado es que las víctimas por ejemplo en el caso de Javier Cecilia que sí fue una víctima que su hijo pues lo asesinaron también vemos que estas élites o estas estructuras de poder quieren enaltecer a las víctimas pero no porque les interese sus causas para nada sino lo utilizan para golpetear para implementar su agenda y eso no nada más pasa en el activismo por ejemplo de Javier Cecilia sino también en el feminismo también en el ambientalismo las energías verdes todo eso va emanado y lo utilizan para golpetear y por eso vemos que la UNESCO la ONU y todas esas organizaciones que por cierto el presidente mencionó que eran apegadas o que eran organizaciones como un gobierno mundial eso lo dijo cuando fue a la ONU ojo ahí y hay que concatenar entonces no son objetivas no le sueltan no le sueltan dinero porque son objetivas son neutrales y dicen les vamos a pagar esta beca de tantos miles de dólares para que hagan un reportaje objetivo y neutral que nosotros no influiremos eso no hace no no son objetivas porque en primer lugar si nosotros queremos ver si nos empezamos a profundizar en esa investigación no nada más es un problema de la guardia nacional de la violencia que hay en el país porque no mencionan el narcotráfico que también hay en Estados Unidos o también por ejemplo el programa de la iniciativa Mérida que no funcionó y que ahora la disfrazaron en bicentenario que es un disfraz hay que decirlo yo lo veo como un disfraz porque todavía no sabemos si vaya a funcionar porque Estados Unidos está diciendo que ya no quiere invadir que ya no quiere militarizar América Latina pero vemos que Antony Blinken que es el secretario de Estado va a bendecir a Ecuador en la guerra contra el narcotráfico o sea ahí todavía no es claro dónde está el papel de Estados Unidos porque el papel de Estados Unidos juega mucho en la seguridad del país México en esa investigación no viene para nada el proyecto de los Estados Unidos no viene el papel que lo involucran hay que recordar que cuando Felipe Calderón inicia la guerra contra el narcotráfico inicia con las indicaciones de Estados Unidos iniciativa media que todo se descontroló ¿cómo quieren que el gobierno de México acabe con ello en tres años si no es sencillo no es sencillo acabar con ellos porque Estados Unidos tuvo mucha influencia con la venta de armas con la operación Rápido y Furioso todas estas armas que realmente armaron al crimen organizado y que es difícil desarticularlo entonces ¿cómo quieren que el gobierno de López Obrador lo haga? no es sencillo por esto el presidente López Obrador y el canciller han propuesto y han puesto en el punto de la IE que el tráfico de armas el flujo de armas es fundamental ese tema porque es una de las consecuencias que no viene en ese reportaje no viene para nada ese tema ni tampoco el crimen organizado que hay en Estados Unidos porque llevan la droga a la frontera pero después ¿quién la reparte? y eso tiene una conexión con el problema de la seguridad es binacional el problema no nada más es de México y la Guardia Nacional está naciendo no es sencillo articular a la Guardia Nacional y ahora quieren decir que es peor que el ejército que estuvo durante la era de Felipe Calderón creo que está muy sesgada esa investigación no es no es una investigación objetiva carece de muchos puntos yo creo que es está siendo utilizada para golpetear al presidente López Obrador oigan como les quería preguntar ¿se acuerdan de esta mujer que también este dijo que se habían secuestrado a su hijo lo habían matado que hizo eso poderosísima se me fue el nombre ¿se acuerdan? ajá es el mismo caso ¿no? que usan este tipo de acciones de sucesos para hacerse poderosísimos empezar con fundaciones asociaciones organizaciones etcétera y al rato están pegándole con todo ¿no? si es así muchas veces estos personajes ven en estas en estos reclamos ¿no? legítimos en algún momento de la sociedad una manera de escalar socialmente ¿no? y de también escalar su posición de poder y la manera en cómo son percibidos y desde dónde son percibidos yo creo que en el caso de Wallace y de Javier Sicilia nos habla muy claramente del oportunismo ¿no? que hay en estas pues digamos en estos movimientos sociales o que deberían de ser de la sociedad y enteramente de la sociedad pues forman parte de toda esa maraña mafiosa de las organizaciones civiles que no son civiles y que se están inaugurando cada semana cada semana estamos viendo una organización civil que tiene el potencial incluso no sabemos a ciencia cierta con qué dinero pero investigándole un poco quizá nos pudiéramos dar cuenta de quién está patrocinando pero tienen la potencia por ejemplo de llevar un camión lleno de tierra panteonera y arrojarla frente a Palacio Nacional y pues de pronto vemos que personalidades de la farándula personalidades de el cine están detrás de todo esto y están hermanados está algo sucediendo ahí ¿no? Melisa ¿tú crees que se estén haciendo ahí pases cruzados estos medios de comunicación corporativos? sé que a lo mejor es una pregunta retórica pero hay medios de comunicación que se decían independientes y de pronto nos damos cuenta de que no lo son no lo fueron ni lo serán diría don Teofilito ¿no? pero ¿qué está pasando en esos medios de comunicación? ¿Les ves futuro? y sobre todo porque nada más hay un par de personajes es decir a mí me asombra muchísimo que por ejemplo personajes como ustedes jóvenes talentosos talentosas no estén desde hace tiempo dando estas opiniones en esos medios de comunicación y vemos ahí pues a los a los periodistas yo tengo 47 años y cuando era estudiante ya era Carmen Alistegui y ya era Julio Astillero y ya era Álvaro Delgado y Paz Varela y siguen ahora ya pareciera que son contemporáneos de ustedes ¿qué está pasando ahí Melissa Conejo con esos personajes que no sueltan el bistec? yo creo que nos engañaron un rato porque yo pues la verdad sí caí tal vez porque me faltaba callo o formación no lo sé pero yo sí se las compré un rato de que eran independientes y no solo ellos hay varios hay varios por ahí que sí yo dije ay pues mira qué padre qué chida labor están sacando todo esto son medios independientes son pues sí independientes vamos a dejarlo ahí yo creo que se las compramos un rato pero una de dos o les llegaron al precio o nunca fueron independientes del todo ¿no? entonces sí yo sí veo como una especie de hermandad entre muchos de ellos y y se van pasando ahí como la nota ¿no? la bolita de ay yo pongo esto para que tú pongas esto otro y ahí se va armando la red de pues de fake news de cosas que van armando esta narrativa como decía el compañero Pepe y bueno yo creo que por ahí va este lado de los medios y también yo creo que tienen futuro desgraciadamente porque el chayote nunca se va a acabar ¿no? como decía Daniel aunque ya no haya chayote a nivel federal va a haber siempre chayote a nivel estatal yo lo veo acá también hay muchos periodistas comprados y que si bien tenían intenciones de ser rectos y de tener pues esta ética del periodista y este compromiso con la verdad eventualmente les llegan al porque no es fácil no es fácil hacer esto como sin apoyo económico ¿no? no digo que todo el mundo estemos destinados a caer al chayote y todo esto pero yo sé que no es fácil porque pues yo lo estoy viviendo en este momento sin embargo hay gente que se atreve a asegurar que todo el mundo tiene un precio y yo diría que solamente tienen precio los que se venden ¿no? y hay gente que no está a la venta como nosotros ¿no? entonces si tienen futuro porque siempre habrá gente que esté dispuesta a venderse siempre habrá gente que esté dispuesta a renunciar a su compromiso que tiene con la gente con la información con esta vocación tan linda pero pues siempre siempre va a haber gente pero sabemos qué tipo de gente va a estar ahí ¿no? afortunadamente está este otro lado sí, dime no, y te iba a decir que aparte son como muy obvios ¿no? porque por ejemplo ven lo que les estaba comentando hace rato de este Jean Mayer este francés profesor de ay no del CIDE pero que además tú lo ves como lo está tapando y está hablando bien esta Amparo Cázar que ya sabemos que es como la vocera de Claudio X González cuando no sé si se acuerdan de ella que hablaba muy bien de Aurelio Nuño cuando estaba en la CEP cuando quisieron agarrar a los a los maestros como los peores ellos eran los delincuentes los maestros y decía qué bueno que Aurelio Nuño tiene la mano firme ¿no? o sea ahí sí se ponían a favor de este tipo que esta reforma educativa que iba a hacerle muchísimo daño ¿no? que se fue en contra de los pobres maestros y cómo ahora está defendiendo ¿no? a este francés y todos estos intereses del CIDE ¿no? entonces no sé tú cómo lo ves José Manuel ahí está perdón es que tuve problemas con el micrófono yo veo aquí que son personajes que tienen intereses que van con una agenda quizás yo no soy muy muy bueno en el tema nacional pero sí lo veo en el tema internacional o sea en el tema internacional se lo veo que están financiados por ejemplo la USAI financia mucho este tipo de grupos por ejemplo que hoy que es González pues es financiado por él por este tipo de organizaciones este tipo de organizaciones es lo que quieren y es tienen intereses geopolíticos al final de cuentas todo este juego es geopolítico estamos en un tablero de ajedrez por ejemplo Sergio Aguayo Denise Dresser bueno la misma Denise Dresser ha pedido que Estados Unidos se meta a la política interna yo le he seguido mucho que publican foreign affairs que son centros de pensamiento estadounidenses quienes los leen pues el público estadounidense entonces estos personajes para mí es gente infiltrada que no quieren al país que tienen intereses de otros países y que lo único que quieren es golpetear a un gobierno que sí tiene un interés nacional y cómo lo pueden golpetear pues a través de la seguridad porque ese es un problema que preocupa si es un problema que a todos nos preocupan que no podemos salir de nuestras casas sin tener el miedo a que nos vayan a matar etcétera este tema lo están utilizando de una manera factible y creo que es preocupante porque hay que unir todos los escenarios y todos los ensayos de estos personajes si se dan cuenta tocan el tema de seguridad Sergio Aguayo escribe mucho de seguridad incluso hay un libro que se llama La guerra improvisada que es de la doctora Guadalupe Correa y del doctor Tony Payán y ahí hay un prólogo de Sergio Aguayo ojo ahí están utilizando este tema para poder golpetear para sacar tajada y vemos que estas organizaciones pues los tienen financiados por ejemplo en el caso de Guadalupe Correa ella lo ha demostrado y ha dicho cómo estos personajes están siendo financiados por estos grupos incluso hay un artículo que escribió sobre el CIDER cómo están siendo cooptados y vemos cómo saltan como José Antonio Crespo y todos estos personajes en contra de ella porque está está desmascarando todos sus intereses pues bueno pues que siga desmascarando a todos que siga desmascarando a todos y principalmente a la gente de Sin Embargo allá colabora ella ¿no? entonces pues ahí también igual que Chelius que trabaja en el CIDER y sale a defender furiosamente a Ricardo Rafael no hay que callarnos nada hay que decirlo todo con letras grandes ya estamos cansados de este tipo de corruptelas y bueno pues que no le sigan lavando la cara a estos corruptos porque si se la siguen lavando un día los van a colocar en esa lista y Jan Mayer precisamente es el autor de La Cristiada y es el el profesor el profesor de los cuadros de Letras Libres chequenlo ahí vean el el consejo de Letras Libres y ahí vamos a encontrar a este investigador que es muy socorrido y lo entrevistan un día así y otro también los personajes de Letras Libres están juntitos con pegado por eso salen ahí y bueno ya nos estamos yendo ya rápidamente vamos a hacer el recorrido donde te encontramos Marta ya no nos da tiempo pero tú comprenderás que las cosas se pusieron álgidas y luego nos querían tumbar aquí o simple y sencillamente no se pagó el internet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!